Hola, mi nombre es Erich Dietrich, director de ventas de Rumpotech, fabricante y líder en Europa en el segmento de tracción de cables. Rumpotech es una empresa que produce y fabrica en sus dos plantas de propiedad con sede en Talgau, Austria. Voy a mostrarles una breve descripción general de nuestra actual gama de productos. Esta la dividimos en tres segmentos, tracción de cables, desbobinadores de cables, dispositivos de medición y un sistema de cámara de inspección único, similar al que se usa en la empistería. Empiezo con el tema de los sistemas de tracción de cables. Los subdividimos en tendido de cables en pequeñas secciones transversales de conductos, en secciones transversales de conductos más grandes o sin conducto. Aquí en la mesa pueden ver los productos destacados para el segmento de conductos pequeños. La Rumpo 1, superior a todas las guías de nylon convencionales. La PowerX, una guía de fibra de vidrio de 3 milímetros con nuestra punta flexible en el segmento más alto, Premium, la Rumpo 5. Les haré una pequeña demostración y nuestra herramienta que todo lo solventa, la RT 2008. En este código QR puede ver un breve tutorial. Una de nuestras bestsellers, la triple trenzada Rumpo 5. Una ventaja muy importante comparada con nuestros competidores es el poliéster especial de triple torsión, que es prácticamente irrompible. Va a soportar una carga de tracción de hasta 270 kilogramos. Otra ventaja, la patentada punta Rumpo Glider giratoria y prensada. Vean cómo esta punta especial puede superar este obstáculo extremo de la tubería sin esfuerzo alguno. En la cartera de productos de Rumpo Tech encontrará una amplia gama de mallas de tracción, como las de la serie Rumpo Z, cables individuales o la serie Rumpo Fix, para cables prefabricados con enchufes o varias cables al mismo tiempo. Ver las posibles aplicaciones en el tutorial del código QR. Para conductos más grandes tenemos las guías de fibra de vidrio en carros de acero, de 30 a 400 metros. En los diámetros de 4,5 y 6 milímetros tenemos tres grandes ventajas. El sistema patentado de doble salida. Vean esta escena o el vídeo completo en el código QR. Encontrará una amplia gama de accesorios en el compartimento de almacenamiento integrado. Como tercera ventaja, los pies extensibles. Para el siguiente tamaño tenemos un contador de metros integrado, incorporado en los diámetros de 7,5, 9, 11 y 15 milímetros. Por supuesto, nuestro revolucionario sistema de doble salida también está integrado aquí. Por supuesto, Rumpo Tech ofrece una amplia gama de accesorios para las puntas de la guía y juegos de punta de guías flexibles. Ahora seguimos con nuestro cable estante eléctrico CW800E. Pequeño, compacto, práctico. Equivale a una fuerza de tiro de entre 8 y 10 personas. Para ser más precisos, 800 kilogramos de carga de tracción. Como soporte adicional para la tracción de cables, cuatro rodillos guía de cable diferentes. Aplicaciones alrededor de esquinas, ejes, columnas o como soporte en cadena para líneas rectas. Y para optimizar comportamiento de tracción de los cables, lubricante para cables. Y para finalizar con el tema de la tracción de cables, los Rumpo Stix. Aquí algunos ejemplos. Un juego de varillas útil para innumerables aplicaciones, como falsos techos, paredes huecas, corrugados enterrados y mucho más. Una herramienta que no debe faltar en ningún vehículo de instalador, ya sea electricista, técnico de construcción u otros oficios. Y los Rumpo Stix también son compatibles con la cámara de inspección RC2. La Rumpo Cam RC2 es una cámara de inspección multifuncional que se puede utilizar con los sistemas de empujo Rumpo Tech en diferentes aplicaciones. Para ello, les mostraremos un pequeño vídeo. Debido a las múltiples opciones combinables como aquí con los Rumpo Stix, los cables se pueden localizar y también pescar con los ganchos. Este accesorio, muy bien pensado, incluye un sinfín de herramientas prácticas y también una tarjeta de memoria de 8 GB para la documentación correspondiente. La Rumpo Cam RC2 es también una de las cámaras para conductos más delgadas. Puedes presionar tuberías con un diámetro interior de a partir de 14 milímetros. Con una protección de clasificación IP67, también es ideal para secciones transversales de conductos más grandes, como tuberías grandes, desagües, sistemas de ventilación y muchos más conductos. El RC2 se almacena en la caja del sistema Rumpo Tech. Disponible con cableado de 10, 30 o 50 metros y como aquí se muestra en diferentes conjuntos. Ahora empezamos con el tema de los sistemas de enrollado de cables. Comenzamos con la serie Pro 530 y 670. Estos rodillos para bobinas de cable pueden cargar hasta 215 kilogramos. Como opción se pueden equipar con ruedas. Luego continuamos con la serie X-Board y el producto más destacado de todos es el X-Board 500. 5 aplicaciones diferentes en el mismo rodillo. Cables individuales, cables sueltos en dos niveles, bobinas de conductos en varias variantes y también con tambores dañados. Seguramente pueda imaginarse qué rodillo de cable hay debajo de este tambor. Como quinta aplicación soportan tambores de hasta 800 kilos. Puede ver en todas sus aplicaciones en el vídeo de este código QR o en la página de inicio de Rumpo Tech. Las posibilidades de aplicación del X-Board 300 con mandril multifunción son similares a las del X-Board 500. El enrollado de cables sueltos y los simples tambores dañados o tambores de hasta 300 kilos es posible sin problemas. El X-Board 300 está disponible suelto o en diferentes sets. Los desbobinadores en riel AS900 están diseñados para tambores de un diámetro de 500 milímetros a 2.000 milímetros. Pueden cargar hasta 1,7 toneladas pero aquí hay que mencionar que muchos tambores están en mal estado y por lo tanto rodarlos es considerablemente difícil. Esto nos lleva al Rumpo Lifter 4500. Es un elevador de bobinas de cable que puede cargar hasta 4,5 toneladas con una variedad de ventajas en comparación con los elevadores de tambor convencionales tales como para distintas condiciones de suelo. Conos de centrado con liberación rápida, muy ligero y plegable por nombrar sólo algunas ventajas. Los cojinetes lisos integrados de alta resistencia garantizan un comportamiento de rodadura perfecto. Finalmente una nota sobre las ya muchas operaciones de profesionales que hemos abordado. Sobre todo, por supuesto, a los electricistas, las empresas de tendido de cables, las empresas de servicios públicos municipales, pero también a muchos otros profesionales como ingeniería civil, construcción de puentes y túneles, construcción de canales, jardinería y paisajismo, técnicos de edificación, de ventilación, desallineadores y del área de calefacción y sanitarios. Rumpotec, calidad e innovación lo primero. Casi todas las piezas metálicas están hechas de acero inoxidable o fundidas a presión con aluminio y esto es único en todo el mundo. Este ha sido un breve resumen sobre la versátil gama de productos de Rumpotec. Por supuesto, todos los vídeos completos e información de productos se pueden encontrar en nuestra página web y un gran equipo de soporte también está disponible para proporcionarle información por teléfono.